¿Se escucha? Se escucha. Ya, perfecto. ¿Me pueden avisar si se ve? Sí, se ve. Ya, bueno. Muchas gracias a todos los presentes, que somos hartos. Mi nombre es Javier Rojas y les voy a presentar lo que es mi investigación, que se titula Autoencoder variacional con covarianza factorizada para imágenes astronómicas. Mi profesor patrocinante es el profesor Pablo Hoyes. Bueno, en el área de la astronomía es muy importante lo que es la detección de objetos transientes. Pero antes de hablar de esto, definamos qué es un objeto transiente. Un objeto transiente, en simples palabras, son objetos del espacio que cambian en el tiempo. Tenemos distintos tipos. Por ejemplo, ¿cómo se ve acá? ¿Se ve mi puntero? ¿Sí? Tenemos las supernovas, que son explosiones de estrellas, los cuales desaparecen. Otro tipo son las estrellas pulsantes, las cuales cambian su tamaño en el tiempo. Y los asteroides, que son bastante comunes, que cambian su posición. Pero, ¿por qué es importante la detección de estos objetos? Bueno, la detección de estos objetos nos permite avanzar en teorías de la materia oscura y también nos permite hacer un mapeo del universo. Entonces, para esto, es donde entran los surveys astronómicos, que son telescopios que se encargan de tomar imágenes en ciertos sectores del espacio. Entonces, lo que hacen estos telescopios es tomar dos imágenes en tiempos distintos y realizan la diferencia entre estos. Y a estos se le denominan candidatos a transientes. A ver si voy a quitar esto. Que podría ser un objeto transiente, podría ser una estrella común, o podría ser basura o un artefacto. Producto de este proceso de resta de imágenes que se produce por el telescopio, hay que notar que el espacio constantemente va cambiando. Entonces, el telescopio lo que tiene que hacer es ajustar, alinear estas dos imágenes antes de hacer la resta. Lo que esto puede producir falla y estos errores basura que se pueden también ver reflejados en los candidatos. Un poco para que nos hagamos la idea de cómo esto va escalando. Aquí hay tres surveys. El primero, que es el HITS, que terminó en el año 2016. Si nos fijamos en la fila de los terabytes de datos que recolecta por noche, eran tan solamente de 0.2. El actual survey, que es el ZTF, es de 1.4. O sea, ya aumentó en un orden de magnitud los terabytes por noche. Y el survey que está por llegar en el año 2022, se estima que tenga un orden de magnitud más de terabytes por noche que el actual ZTF, lo cual nos indica que lo que es el procesamiento o lo que es la detección de transientes se vuelve muy pesado para los astrónomos y ya no lo pueden hacer de forma manual. Entonces, aquí es donde entran lo que son los métodos automáticos, que es el área de la informática. Y hay varios desafíos en esta área. Por ejemplo, lo que es la clasificación de transientes en tiempo real. Teniendo en cuenta de que hay millones de candidatos por noche y los datos etiquetados son escasos. O también poder hacer un clustering de estos objetos para poder detectar nuevas clases. Y lo que es súper importante también es poder replicar esta clasificación de transientes para que se puedan hacer en futuros sondeos. Y ahí es donde nace esta idea de que los métodos no supervisados para extraer características informativas de las imágenes podrían reducir la necesidad de data etiquetada. Pero antes de seguir hablando de esto, yo no sé si todos entienden o tienen base de inteligencia artificial, así que voy a partir hablando de algo súper básico, que son las redes neuronales profundas. Que en el área del machine learning, estos modelos se llaman redes neuronales porque se basan en el modelo de red neuronal biológico. Están compuestos principalmente por capas que están conectadas. Y el modelo simple, que es una capa de entrada conectada con una capa oculta y una capa de salida, a un modelo ya más profundo, donde la capa oculta en realidad son múltiples capas interconectadas. Donde las salidas de estas capas son las entradas de las siguientes. Entonces estos modelos son muy útiles en lo que son, por ejemplo, problemas de reconocimiento de objetos en imágenes, o de voces en sonido. Y muchas aplicaciones más que podríamos estar todo el día hablando de eso. Acá tengo un ejemplo de una simulación en 3D de una red neuronal. En este caso el famoso dataset de MNIST está pasando por estas múltiples capas interconectadas y al final sale la respuesta prediciendo cuál es el número que entra. Bueno, dentro de las redes neuronales se separan en dos tipos, en lo que es el aprendizaje supervisado y no supervisado. El aprendizaje supervisado se caracteriza porque en la fase de entrenamiento del modelo necesita un target, una etiqueta. Saber que si lo que representa es un gato o un perro, como sale en esta imagen de la izquierda. Mientras que los modelos no supervisados no necesitan de etiquetas. Por lo cual, un ejemplo claro de esto podría ser el clustering. Que mide la similitud entre los objetos. O la data analizada. Entonces, ahora sí, volviendo un poco más a lo que es lo de los transientes. Tenemos un modelo que se llama Autoncoder clásico. El cual se compone de tres partes. Esta de la izquierda que se llama codificador. Esta de la derecha que se llama decodificador. Y un espacio latente o cuello de botella. Entonces, aquí contextualizando con la temática de hoy en día. Tenemos coronavirus. Entonces, el encoder lo que hace es pasar esta entrada a un espacio reducido. Un espacio que es como más comprimido. Y la idea del decoder es que este espacio comprimido lo expande al espacio inicial. Entonces, la idea de este modelo es que la salida sea lo más parecida a la entrada. Así se entrena. Lo importante es que al obligar al modelo a reducir la entrada a un espacio más pequeño está obligando a que aprenda lo más esencial de lo que son las imágenes. O en este caso, las imágenes. Por eso es que este se llama aparte de llamarse espacio de latente también se le dice espacio de característica. También tenemos el autoencoder variacional que es una extensión del autoencoder clásico. Aquí también tenemos una abeja asesina para contextualizar. La gran diferencia de este modelo variacional es que en el espacio latente en vez de ser un espacio reducido como tal es una distribución que típicamente es gaussiana. y el decoder que es este de acá también es una distribución. Entonces lo que hace el encoder en realidad es predecir los parámetros de la distribución. Por lo tanto se dice que es un modelo generativo porque una entrada que puede ser esta va a llegar a unos parámetros de una distribución por lo tanto yo puedo muestrear muchos ejemplos de esto. para entender un poco más lo que hace un poco las características del espacio latente tenemos un ejemplo donde cuatro personas que se están riendo bueno la primera no la segunda tampoco. Entonces en el espacio latente en este se ve como la distribución que corresponde al nivel de risa de la imagen de entrada. Entonces este niño por ejemplo tiene una gaussiana centrada en menos un medio. por lo tanto se podrían samplear varios de estos tipos que deberían ser personas con tristes que no sonríen. Ya pero entonces se preguntarán ¿cómo yo puedo mezclar lo que hablaba al principio lo que es la detección de objetos transientes con lo que es el autoencoder variacional? Bueno típicamente los modelos reciben como entrada la imagen. que está en el espacio de los píxeles. Esto hace que se necesiten modelos que son robustos. En cambio hay una estrategia muy interesante que es poder aplicar una red que esté sobre el espacio latente. Entonces claro a simple vista uno es más factible o mejor hacer relaciones entre las características patrones entre las características que entre los píxeles. Entonces no se necesita un modelo tan robusto como el primero y además se necesita menos data. Todo muy bonito el VAE pero este igual tiene limitaciones. Aquí me faltó mencionar que claro entre las características sean más representativas mejor va a ser el clasificador que se haga sobre estas características. Entonces ahí vamos a las limitaciones del VAE que el gran problema que tiene es que el decodificador supone una normal con covarianza de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se supone que la relación entre los píxeles es solamente consigo misma. O sea eso en la práctica no es correcto porque sabemos que claramente los píxeles sí tienen correlación con los demás píxeles. Entonces eso en la práctica genera imágenes borrosas como por ejemplo lo que tenemos en este diagrama donde tenemos cuatro imágenes de transiente que son dos reales y dos falsos y en el cual se compara el original con el método de PCA y el método de VAE el modelo VAE y se identifica cómo el VAE genera imágenes que son borrosas. Ya pero ahí nace la pregunta entonces ¿por qué no modelar la correlación? Y entonces eso es porque la correlación es costosa es muy costosa si uno tiene en cuenta una imagen que es de dimensión dos por dos simplemente dos por dos entonces eso implica una matriz de covarianza de cuatro por cuatro o sea esto escala computacionalmente n cuadrado entonces por eso es que típicamente esto no se modela entonces aquí presenta Garo de Dorta con su investigación donde él sí aplicó una covarianza pero que es factorizada dentro de un VAE entonces aquí se puede ver claramente que esta es la imagen original y esta es la imagen del VAE pero sin covarianza o sea por eso se ve borrosa entonces él la compara haciendo una covarianza diagonal que al final resulta en la imagen como simplemente ruido blanco y compara su correlación y se ve que la reconstrucción de la imagen es mucho más fiel a lo que es la original ahí está la original y aquí está la que logró Torta pero ¿cómo hace esto? bueno principalmente Torta modela el el inverso de la covarianza con una descomposición de Cholesky aquí está la descomposición de Cholesky para el que no se acuerda en el que separa una matriz en una multiplicación de dos matrices las cuales son triangulares superiores y triangulares inferiores esto lo hace con el fin de disminuir el costo computacional que tiene esto ya que solamente trabaja con con este lado y luego para reconstruir la matriz simplemente multiplica por su transpuesto además de eso también agregó que hacer ceros los que no son o sea no toma solamente en cuenta además los vecinos que son cercanos en una n vecindad por lo tanto tampoco va a tomar esta matriz como tal sino que además aquí va a ser se van a formar como unas franjas que son representación de los pixeles que son vecinos entonces aquí me faltó poner que esta es L un ejemplo de L de Dorta cual aquí se ven las franjas de la matriz triangular inferior y aquí se muestra que se muestra el L por L transpuesto que es la inversa de la covarianza dentro de lo que Dorta no hizo o que le faltó y vamos a aprovechar esta investigación es que él se centró en reconstruir en mejorar la reconstrucción pero él no se enfocó en lo que se puede hacer con el espacio latente que es la en la clasificación además de que el método de la como el modelo al inverso de la covarianza vamos a investigar si es que esto es efectivamente algo que lo mejor que se puede hacer o si se podría evaluar otro tipo de otro tipo de factorización de descomposición de bajo rango entonces además de que Dorta no utiliza imágenes astronómicas aquí vemos que además los resultados de Dorta no solamente son cualitativos sino también se pueden ver en números este número esta columna representa la verosimilitud del decoder por lo tanto entre más negativo mejor y se ve que su VAE funciona mucho mejor entonces aquí está la pregunta de investigación que si es posible mejorar la reconstrucción y clasificación de imágenes de transientes astronómicos incorporando un modelo de covarianza a una red neuronal autoencoder y vamos a trabajar bajo la hipótesis de poder modelar la covarianza en el decodificador del autoencoder variacional por medio de factorizaciones de bajo rango permitirá extraer características a partir de imágenes astronómicas con las que se alcanza un menor error de reconstrucción y clasificación en comparación al modelo de autoencoder variacional clásico con covarianza identidad y métodos lineales de variable latente entonces para esto la metodología propuesta es primero investigar e implementar modelos paramétricos de covarianza factorizada puede ser a través de la factorización de Cholesky como lo hizo Dorta y además también añadir progresivamente dependencia de n pixel vecino o sea ver que n es el que puede maximizar la reconstrucción lo siguiente es poder incorporar esta covarianza factorizada en el generador del autoencoder variacional y luego de esto entrenar el modelo con el datacent de Benchmark que es el clásico MNIST y poder validarlo comparándolo con el VAE normal y con PCA para validar esto vamos a medir lo que es la disminución del error de reconstrucción y también cómo se comporta el clasificador la precisión del clasificador en base al espacio latente luego de esto siguen lo que es entrenar el modelo con un dataset del service kit que terminó en el 2013 creo no 2016 y volver a validarlo estas son las referencias y muchas gracias por venir gracias gracias Javier por la presentación muy buena presentación tenemos tiempo tenemos 20 minutos para preguntas entonces la semana pasada pregunté si alguien tenía preguntas pueden poner yo en el chat y les doy la parada primero entonces lo digo nuevamente es súper informal el seminario entonces no duden en decir no entendí esta parte antes volver a explicar no hay pregunta tonta entonces Felipe que se da te dejo la parada primero buena presentación Javier estuvo bien fluida y se entendió gran parte de lo que dijiste y a mí me quedaron algunas dudas eso sí primero que no sé si tiene mucho que ver con el alcance pero me quedó la duda de por qué esto te ayudaría a avanzar en temas de materia oscura ah eso no lo tengo claro te ayudo por ejemplo un transiente que se persigue activamente como mencionó Javier son las supernovas y las supernovas son es un caso bien especial porque hay algunas supernovas que son que tienen un brillo estándar entonces como tú sabes cuál es su brillo su brillo aparente y su brillo absoluto porque por los modelos entonces puedes calcular la distancia y significa que si calculas la distancia de una supernova tienes básicamente la distancia a la galaxia donde está esa supernova y eso y eso por ejemplo es lo que se usó para descubrir que las galaxias se están alejando de nosotros cada vez más rápido y que lleva este modelo como de la aceleración del universo acelerado pero se necesitan todavía muchas más supernovas para poder porque hay muchas teorías la energía oscura es una teoría para esa observación pero se necesitan muchas más supernovas para descartar otros modelos era como mucho para decirlo en la presentación sí bueno también tengo otra pregunta de cómo cómo funciona al final el VAE no perdón el encoder con imágenes un autoencoder perdón porque es más que nada por la parte de la arquitectura que que tengo la duda es al final comienza con esa misma imagen me sirve déjame sacar el chat comienza con la parte de encoder la primera capa son al final tantos pixeles como haya en la imagen o no o va a ser con capas convolucionales también yo sé que no era de lo que queréis presentar pero no, sí lo que pasa es que el encoder puede hacerla con lo que son las capas fully connected o también puede ser lo convolucional depende de la arquitectura que definas y si el principio es convolucional ¿cómo sería al final la parte de decoder? tendría que sí, ahí tendrías que pasarla a una fully connected que vayan finalmente a los a los parámetros bueno, sí hablando del para agregar solamente lo que lo que haces es reducir progresivamente la dimensión de los feature maps si tienes red convolucional y le bajas la dimensión hasta que al final la dejas en una dimensión de uno por uno por decirlo así una imagen de uno por uno y esos son tus parámetros Cristobal ¿tenías preguntas? sí Javier gracias por tu presentación nuevamente súper bien explicada súper bien presentada también y yo solamente me perdí un par de diapos iniciales porque llegué tarde así que si lo que te pregunto está ahí sirve que muestre esa diapos ¿vale? porque yo no la vi entonces te quería preguntar lo primero era en esta en la imagen que estabas explicando a la Felipe donde tenías el autoencoder creo el anterior este autoencoder clásico quería consultarte si la la parte de lo que tú vas a lograr es efectivamente poder poder después de que tú entrenas tú ser capaz de simplemente guardar los features y no tener que guardar la imagen original también o sea es como que hay un beneficio de ahorro de uso de espacio o nada que ver o sea sí tiene que ver pero lo principal es que al hacer que el modelo disminuya su dimensión lo obliga a aprender lo más esencial de lo que es de lo que es el ejemplo de entrada en este caso que puede ser este coronavirus entonces la idea la idea de esto es que a partir de estas características que aprende el modelo poder clasificarlas más que hacer una reducción de dimensión o sea también se puede que por un momento se me vino como que quizás quizás la gente normalmente lo usaría para guardar millones de imágenes en el estado que tienes al medio no sé si me entiendes como aprovechando que después la pueden expandir si se entiende pero igual hay que tener cuidado porque la imagen es con la que se entrena el autoencoder si yo le ingreso otro tipo de imagen entonces al final lo que va a reproducir no va a ser lo que el espacio reducido de lo que debería ser la imagen de entrada o sea como que va a aprender ese tipo de imagen y la otra duda era cuando hablabas del n pixel vecino te referías como a la vecindad del pixel de largo de radio n o lo entendí mal o sea sí es que eso podría ser pero en dorta eso es lo que hizo dorta aquí está esto sí podría ser la n vecindad tomando cuenta los de arriba los de abajo menciona más que nada como n vecindad entonces por ejemplo en la matriz de covarianza no sé el pixel de arriba no tiene por ejemplo estos dos pixeles podrían representar los vecinos izquierda y derecha pero el de arriba no tiene por qué estar al lado entonces en la matriz de covarianza se representa como en otra fila por eso quedan estas como líneas ya vale y la ya ok y la última duda que tenía era que la la tú tú vas a calcular el inverso de la covarianza o esto era como estado al arte no más o sea eso es lo que hizo dorta pero nosotros lo vamos a analizar si es que es lo que más conviene ok ya entiendo vale y ahí y ahí tú vas a trabajar con con tamaños de matrices de qué o sea de qué orden esa parte no me quiero claro van a ser chiquititos en relación a la imagen o van a ser del orden de la imagen la covarianza si no la idea es que sea de bajo rango ah ya o sea de menos dimensión porque si no el costo computacional se vuelve inestable inestable o sea si pues crece mucho y crece infactible eso ah ya o sea difícil si eso son mis preguntas gracias Javier gracias dejo la palabra a Rodrigo si primero felicidades Javier buena presentación me gustó bastante bien detallada y casi sin ningún casi sin ninguna fuga yo tenía una duda respecto al en el auto en el code clásico si en el espacio de comprensión si es que de casualidad no se produce algún efecto de cuello botella como veo que todo converge esa zona si de hecho esta zona se llama cuello de botella pero a que va tu pregunta en específico básicamente que técnicas se usan ahí para para lidiar con eso y si tienen así como efectos en el rendimiento que puedan tener ah ya vas por ese lado es que la idea del auto es obligar a que la entrada vaya a este cuello de botella esa es la idea para que así pueda aprender lo más esencial de de lo que le muestras es como si uno a propósito le sacara no sé por lo que realmente puede ver y se lo disminuyera esto con el fin de que aprenda lo más esencial pero esa es la idea de decide el auto no sé si por ahí iba tu duda o sea más que nada respecto a lo que tú quieres lograr si si tienes contemplada alguna técnica para para como optimizar el rendimiento en esa zona es que no no va por ahí lo lo que voy a hacer que se supone que el la imagen este autoencoder lo vamos a entrenar de tal forma de que este espacio latente sea representativo o sea lo vamos a hacer de una dimensión en este caso el ejemplo es de dos pero podría ser más entonces la idea es clasificar sobre este espacio sobre este espacio latente poder clasificar entonces al final va a estar intentando pillar patrones en características más que en pixeles que es como lo que siempre se hace entonces en realidad ahí no hay como una una métrica de rendimiento para el cuello botella porque al final hay que ver con cuánto cómo va a ser la estructura del modelo de tal forma de que logre captar las características necesarias para poder clasificar dentro de este espacio y lo otro que tenía duda cuando mostraste la imagen de los survey las entradas de datos esto ¿qué tiempo se considera como noche? ahí me pillaste si es que me genera duda por así como por la cantidad de datos entrante en una unidad de tiempo una noche literalmente una noche desde que se esconde el sol en el horizonte y el survey empieza a tomar fotos sí que como el tema de como dependiendo de la latitud y las estaciones del año puede variar el tiempo de la noche y me genera duda pero eso por eso esos números son promedio ah ya ok eso nomás gracias Javier me dejó la parada a mí entonces antes de dejarlo a la chat para seguir un poco con las preguntas de Rodrigo sobre el autoencoder hay un tema a veces en inteligencia artificial que tiene que ver con la explicabilidad de los modelos no sé si es un problema para ti si es una problemática para ti de tener características que corresponden a algo a un concepto astronómico real o no quería preguntarte si la explicabilidad era un tema para ti y para seguir con la pregunta de Roberto ¿cómo determinas el número de características y el espacio de características a priori? ¿vas a probar con varios números de características hasta encontrar el mejor modelo? Esa es la primera pregunta Bueno con respecto a Tom Coder la segunda pregunta el número de parámetros que define la distribución es algo que se tiene que ir probando a priori es como complicado decir no, si con 10 características me basta pero sí se podrían probar con un número más o menos alto y luego ir reduciendo dependiendo si es que funciona bien o malo el modelo y respecto a la primera pregunta no comprendí mucho a qué se refiere con Sobre la explicabilidad si para tu pregunta de investigación y tu problemática en general es importante o no en realidad creo que entendí mejor ahora que en realidad tus parámetros tienen que ver con la distribución entonces no es que buscas características no sé características de imágenes particulares son características de una distribución de una distribución entonces bueno nos tienen como interpretación física pero eso igual es algo que se podría perseguir tal vez posteriormente de hecho es súper interesante es algo que está como haciéndose hoy en día tratando de asignarle un prior físico a la variable latente pero eso es así muy del estado del arte aún y una última pregunta que tiene que ver con la pregunta de Daniel también Daniel pregunta en el chat ¿por qué hay una doble validación en la metodología? y yo tenía la misma pregunta que hiciste ¿cómo vas a hacer una validación con el dataset de MIST y luego un dataset propio de la astroinformática? y quería preguntarte ¿por qué? y si hay diferencias importantes creo que el dataset de MIST y el dataset de SurveyX son muy distintos entonces probablemente el gap es alto entre estos dos datasets para evaluar tu método entonces si si puedes hablar un poco de eso de por qué estas dos etapas de cómo te sirve la primera etapa y y y y si es si va a ser resultado muy distinto de de la segunda evaluación supongo si lo que pasa es que primero lo lo voy a hacer con la data de MIST porque es una data que es simple como son estos numeritos en una en un canal entonces sirve para ver si el modelo está funcionando bien pero ya cuando uno pasa al al modelo del o sea el dataset del SurveyX que son esta resta de de imágenes entonces no es tan no es tan trivial llegar y entrenar con él entonces hay que yo creo que hay que pasar primero por un periodo donde se valide que el modelo la arquitectura puede estar bien construida y luego ver si se puede replicar para la data del Survey es como una fase de aprendizaje para ti también ¿no? claro como un caso simple para eso sí vale y dejo la palabra entonces ahora a Matías primero hola muchas gracias Javier la presentación está súper bacán oye tengo una duda como de porque tú entrenás este autoencoder variacional y como había un poco de la respuesta que había tirado de la pregunta de Matías anterior tú generás como estos valores de la distribución que tú dijiste que eran como una gaussiana entonces después cuando entrenás el clasificador lo que tenés que hacer es ampliar esa distribución y después jugar como una red neuronal o un random forest algo más clásico sí claro hay que ampliar de este espacio latente y de ahí clasificar tirar los clasificadores ya perfecto esa era un poco la duda y ahí vaya a ver así como un poco como probando con red neuronal y algún algoritmo como más clásico como no sé grind boosting machines algo de ese estilo no he definido eso aún pero podría ser que se prueben con varios modelos simples como red neuronales o seguir alguna ARFOR no sé hay algo que se tiene que definir todavía ya perfecto gracias Daniel no sé si querías completar con la pregunta que que tenías no ya entendí no había entendido bien la parte de la metodología dejó entonces a Gabriela la palabra Javier gracias por tu presentación estaba súper buena tengo dos dudas la primera tiene que ver con el salto que se pegaste a hablar de la covariance si me podía explicar un poquito o un poquito más dónde va esa covarianza esas matrices en tu arquitectura de las redes de internet ya mira la covarianza en el autoencoder variacional está en este en este decodificador que también es una distribución una distribución gaussiana típica ¿es como los fichos de entrada? ¿cómo? no escuché bien eso es como la data de entrada que entra al decodificador exacto la distribución una vez que se tiene la distribución se desamplea y luego de desamplearse se decodifica a través de esta distribución al final llega a unas matrices de covarianza y media y la otra que en una parte hablaste de dijiste la frase de esto es o esto pasa por la verosimilitud del decodificador que fue como el final ¿aquí? un poquito más allá creo acá por ahí entonces sería bueno quizás poner como la fórmula o algo porque fue como una frase que tiraste así como al viento pero no se podía ligar mucho por la diapos es como una observación un consejo que no no se veía dónde estaba la pero era en una de las últimas diapositivas como de la última nota que tomé ¿no era aquí? que creo que aquí hable de ah sí con el menos con el menos más alto es sí hay como que toda una fase que yo alboleo sería bueno como bajarla un poquitito esto súper buena la pregunta son muchas gracias ok dejó la palabra Pablo que quería hacer unos comentarios sí breve como para ir cerrando lo primero gracias a todos por las preguntas estuvieron súper buenas bacán la participación y felicitaciones Javier tuvo súper buena la presentación en particular el ejemplo que diste con la sonrisa incierta de la Yoconda me gustó no sé si todos se dieron cuenta del chiste ahí había hay una cosa que dijo que dijo Cristóbal que es importante que tenemos que considerar que es el tema de la construcción de la vecindad la vecindad de Pixel claro finalmente tiene que ser una especie de radio y ahí tenemos que ver cómo eso cómo un radio de cierto tamaño qué finalmente factores de la matriz de covarianza se activan y ahí finalmente en esa construcción de la covarianza sería bueno que conversemos con los colegas que son de HPC yo creo que ahí porque ahí todavía hay hartas cosas que se pueden proponer hartas cosas que se pueden hacer como finalmente como una estructura eficiente de covarianza que mayoritariamente es parza entonces sería súper bueno tal vez que conversemos con Cristóbal y con Héctor a ver qué ideas nos pueden dar como para modelar eficientemente y bueno un tema ahí claro relacionado también a lo que dijo la Gabriela que sin la fórmula efectivamente no se entiende tanto pero la verosimilitud de una gaussiana tiene un término que es su covarianza inversa la covarianza a la menos uno y por eso es que Dorta modela directamente la covarianza a la menos uno para evitar invertir si tuvieras que invertir en cada paso de entrenamiento sería terriblemente lento entonces ahí también se podría estudiar como qué tipo de estructuras tal vez hay estructuras que son sparse que son triviales de invertir y podemos ir como un poco más allá del episodio Dorta eso felicitaciones nuevamente gracias super felicitaciones Javier vamos a pasar a la segunda presentación que también es sobre la misma matemática cercana por supuesto vamos a dejar la palabra a Alfredo voy a pedir a Javier de cerrar terminar compartir su pantalla y vamos a dejar la palabra a Alfredo entonces lo mismo puedes compartir tu pantalla tienes 20 minutos y vamos a jugar el mismo juego ¿se ve? se ve sí perfecto ya bueno muchas gracias a todos los asistentes tenemos harta asistencia el día de hoy bueno para comenzar mi tema de tesis de magister es capa de adaptación para la clasificación de curvas de luz usando redes neuronales artificiales mi nombre es Alfredo Morales Herrera mi profesor es el doctor Pablo Hoy aquí presente y mi copatrocinante es el doctor Rodrigo Contreras de Santiago bueno para comenzar un poco como contexto ya se habló del tema de la astronomía muchos algunos saben que Chile es un lugar estratégico para el desarrollo de la astronomía en particular porque tiene dos grandes ventajas primero los cielos más limpios del mundo una ventaja geográfica y segundo porque actualmente posee 70% de la infraestructura astronómica mundial porque las grandes potencias mundiales han venido aquí a Chile a invertir su tiempo y su dinero a observar el cielo esto propone grandes desafíos y oportunidades en el área de investigación educación tecnología innovación bueno vamos a ir de lo más general a lo más específico ahora se empieza a mezclar la cosa con la ingeniería y la informática en particular en este escenario una de las protagonistas hoy en día es una disciplina relativamente nueva que mezcla la astronomía la ingeniería la programación ofrece un trabajo conjunto para todo la capital humano además todo esto sumado a que hoy en día los nuestros telescopios y observatorios producen gran cantidad de datos como ya mencionaba mi compañera anteriormente solo yo voy a mencionar dos ejemplos que por ejemplo el observatorio ALMA que actualmente funciona genera alrededor de un terabyte por noche y el observatorio que viene ya luego el ex LSST actualmente se llama Vera C.Rubin va a producir alrededor de 15 terabytes por noche como mencionaba mi compañera también entonces esto produce la necesidad de capital tecnológico y humano especializado en astroinformática también esto produce un desarrollo o sea un motor de desarrollo y transferencia tecnológica ya que lo que se produce la investigación que se genera en astroinformática es muy exportable a otras áreas de la ciencia o a otros programas debido a las herramientas y cosas vamos más a lo específico dentro de como motivación está la inquietud científica de conocer la forma de nuestra galaxia de la Vía Láctea que como es tan grande como no sé si todos conocen o tienen la concepción espacial de lo que es el universo de la galaxia no podemos tomar una foto o enviar a una sonda a sacar una foto de la forma de la galaxia entonces todas las fotos y observaciones que vemos son simulaciones entonces en particular lo que se observa acá es una simulación de un estudio reciente de hecho está hecho también con estrellas variables de la forma de nuestra galaxia todos los puntos que se ven el punto amarillo donde estamos nosotros nuestro sol y estas son las estrellas que actualmente tienen mapeadas para poder conocer la forma si se fijan en el centro de la galaxia no hay mucha información actualmente entonces aquí es donde entra este programa de estudio de un sondaje público que se llama BBB vista variables por debilidad que se se enfoca principalmente en estudiar el vulgo galáctico o sea el centro de la galaxia a través de una usando la observación infrarroja en varias bandas con el telescopio vista que además este telescopio está en Chile pertenece a la ESO está en la región de autofagasto también siguiendo con la motivación como hablaba de las estrellas variables que son las que nos van a servir para este estudio que es lo que es una estrella variable una estrella variable es un cuerpo celeste que cambia su brillo aparente en el tiempo o sea desde aquí de la tierra vemos el mismo objeto vemos que un día brilla de una manera y el otro día brilla de otra manera y así si ese brillo se va registrando se tiene que un gráfico del tiempo versus su brillo aparente lo que se llama una curva de luz estas curvas de luz tienen una forma característica para cada tipo de estrella porque las estrellas pueden ser variar su brillo de forma externa o sea pueden ser dos cuerpos que interactúan o de manera interna o sea que la misma estrella varía hay algunos el conocer esta curva de luz permite conocer las características de la estrella en sí como su masa su composición la edad que tiene en particular con la forma de esta curva entonces es interesante saber si esta curva tiene una repetición un periodo donde se repite el brillo máximo versus el brillo mínimo acá tenemos una otra estrella que si bien se está estudiando esa estrella de ahí se va a observar cómo varía su brillo en el tiempo dentro por nombrar algunos tipos de estrellas variables que existen muchas están las estrellas cefeidas que son pulsantes las estrellas binarias y las estrellas rr-lira que principalmente se diferencian muy generalmente con el periodo de su brillo mientras más corto sea de un tipo mientras más largo tiende a ser de otro tipo de otra composición en particular este último tipo de estrellas van a ser las protagonistas de esta investigación la de tipo rr-lira que para nuestro beneficio cambian su brillo en un corto periodo de tiempo alrededor de menos de un día o un día en promedio son sencillas de encontrar y son buenas indicadas de distancia si bien no todas son iguales no todas tienen el mismo brillo y que todas comparten una característica muy importante por ejemplo en un cúmulo globular el 80% de las estrellas que se observan que varían no sé si se observa bien la variación son de este tipo de estrellas entonces es interesante conocerlas y son fáciles de encontrar ya que son estrellas antiguas también por ejemplo acá está el gráfico que hablaba de la relación que existe entre la luminosidad y el periodo que tiene las estrellas que el grupo de estrellas rr-lira tiene un periodo muy corto entonces son relativamente fáciles de identificar y de encontrar son buenas como se llama standard candles para entender la distancia porque si se conoce su brillo real y su brillo aparente existen métodos para calcular la distancia a la que están a la distancia real a la que están de nuestro sol ahora vamos más lleno en informática el machine learning en astronomía se ha usado de manera clásica para calcular features o características en estas curvas de luz a través de métodos tomando lectura de datos aplicando métodos estadísticos como cálculo de periodogramas ajuste de modelos autoregresivos cálculo de momentos estadísticos que donde luego de calcular esos fietos en esas curvas de luz pasan a entrenar modelos donde generalmente se han usado en este estudio de Richard random forest el problema de este approach que genera buenas predicciones es que hay sesgos en los fietos ya que los surveys han evolucionado mucho han cambiado han pasado de mapear pequeñas zonas con gran profundidad en el cielo a mapear zonas más grandes pero con menor detalle lo que aumenta el ruido entonces además esto produce un cuello de botella en el procesamiento en tiempo real online siguiendo con el análisis de estudios encontramos que se han utilizado también redes neuronales convulsionales en astronomía dentro de la filosofía como la idea general de usar redes neuronales es la de descubrir los fietos directamente de los datos sin embargo bueno estos fietos se convulsionan con una serie de tiempos en este en este estudio se usaron redes convulsionales para clasificar curvas de luz el modelo recibía como entrar las diferencias en el tiempo y la magnitud de la curva de luz y capturaba los patrones esenciales de clasificación independiente de la cadencia del filtro si bien tenía un mejor tiempo de inferencia un menor tiempo de inferencia los resultados no superaban los métodos el approach antiguo entonces ¿por qué Deep Learning no es tan efectivo en curvas de luz? esto se debe a que las curvas de luz no cumplen con las características de otros datos no estructurados como imágenes o audio ya que tienen un muestreo regular hay múltiples canales de observación en distinto tiempo tiene ruido variable en el tiempo o heterosedástico entonces la interpolación común o ingenua no funciona directamente entonces la propuesta de mi investigación es implementar capas de adaptación a la serie de tiempos irregulares donde se integren a un modelo o una arquitectura de red neuronal profunda hablando un poco más de las capas de adaptación la diferencia con las redes convolucionales comunes es que las redes convolucionales perdón no le dan forma paramétrica a los no de forma paramétrica entonces las capas pueden combinar una lausiana u otros filtros que si se pueden convolucionar donde la característica de esta de esta capa es utilizar aprender a reconocer ese alfa del filtro el núcleo de esta propuesta que en vez de implementar los filtros como arreglos se usan filtros paramétricos que dependen del tiempo entonces si se pueden convolucionar con las series que no son regulares como se observa acá esto produce también distintas versiones de las curvas suavizadas como se fijan esta con una un filtro más ancho produce un suavizado mayor que esta que esta detecta los cambios más sensibles como hipótesis de investigación se tiene que utilizando estas capas de la opción se alcanzará mayor exactitud en la clasificación de estrellas variables de BBB con respecto a la arquitectura profunda convencional y los clasificadores basados en FIET dentro de ya los llegando a los avances un poco mostrando lo que se ha hecho actualmente en investigación se ha trabajado con un dataset que presenta aproximadamente 88.400 curvas de luz las cuales la distribución de estas son la mayoría de estrellas binarias como las que mostraba que son de dos tipos las estrías pulsantes cefeidas que son las que tienen un periodo más largo de duración y las rreliras que son las que queremos diferenciar del resto dentro de estas tres grandes clases existen subclases no es como que tú no tengas solo tres etiquetas porque las rreliras por ejemplo están las tipo B tipo C cefeidas tipo 1 tipo 2 que dependen de características más precisas de su tipo de variabilidad y de periodo algunos ejemplos para mostrar a lo que me enfrento o me enfrentaré en un futuro algunos tipos de curvas de luz son estas aquí se observa las curvas dobladas que se llaman ya que cuando uno captura una serie de tiempo de ver su brillo cruda digamos es mucho más larga en ese sentido pueden ser miles de días de observación varios años entonces usando otros métodos que no escribo acá se calcula este periodo que tiene la estrella entonces se puede graficar en lo que se llama su fase donde se demora en repetirse este ciclo entonces por eso se observan varios puntos a la vez no es como que el mismo día se haya capturado sino que esto no depende del tiempo esto no está en tiempo sino que está en fase está en su ordenado según su periodo de 20 aquí podemos ver distintos tipos de estrellas tipos de regrediras algunas varían más que otras pero en general presentan una curva similar bueno esa la referencia de mi presentación están acá todos los estudios mencionados y muchas gracias por su atención gracias Alfredo lo mismo el mismo protocolo si si tienen comentarios recomendaciones para Alfredo preguntas pueden poner yo o cualquier palabra en el chat y me apuesto por supuesto Alfredo muy buena presentación nuevamente muchas gracias voy a dejar la palabra Felipe Quezada que siempre es el más rápido para poner yo en el chat estoy atento ya que diga pongan en el chat no la participación gracias Alfredo por tu presentación me gustó el pacing que tenía fue como bien bien relajado y estaban bien bien explicados los conceptos tengo tres preguntas o sea en realidad son más dos y un comentario la primera es ¿qué van a hacer con respecto al grande balanceo de clases que tienen ahí? es una muy buena pregunta y esperable el balanceo lo vamos a tratar de trabajar en un principio o sea tratando de quitar o sea como tomar la misma cantidad de cada una para estudiar y luego se puede implementar lo de aumentación de datos que puede ser repetir repetir la curva o variarla un poco con respecto a su propio ruido va a ser una una muy pequeña variación cosa de en el fondo poder nivelar al finalmente las clases entonces van a tener un trabajo adicional de poder modelar adecuadamente el ruido de la de lo que serían las imágenes se puede se puede considerar como un pequeño trabajo adicional para que sean aumentaciones como valias con sentido el ruido usual tu ruido lo tenemos de hecho en la pdf no es que estas no son imágenes son series de tiempo pero claro cada punto viene de aplicar una pdf sobre una imagen y el ancho de la pdf es una estimación bastante fidedigna del ruido que hubo esa noche ah ya ya si vale si continuando con lo mismo y utilizar métodos sintéticos de de creación de datos como SMOV Adacin cosa que no lo tengas que hacer tú sino que para algún método ya ya existente lo voy a anotar lo voy a considerar la verdad es que no no habíamos pensado tan profundamente en la nivelación de las clases pero voy a considerarlo para el trabajo futuro muchas gracias te puedo contar te puedo citar gracias un comentario era sobre los gráficos que yo no lo entendí muy bien y no sé no sé si me perdí alguna explicación por ahí de cómo de cómo había que leer los gráficos cómo habían que entenderlos ¿estos? sí y antes también mostraba ahí unos bien similares ¿al principio? perdón sí lo que pasa es que esto como decía yo no está en tiempo porque una curva una curva de luz cruda te va hay ciertos días donde tú pudiste calcular observar el vídeo que tenías pero hay ciertos días o momentos en que no se pudo observar ya sea por condiciones que esté nublado el observatorio o sea no tiene la hora suficiente siempre por periodicidad la luna el día etcétera van a ver hay espacios entre medio de la de la curva entonces si uno trabaja con esa curva con el tiempo directamente es mucho más complicado estimar si es que existe entonces lo que se hace que yo no nuestro nuestro approach no va en estimar periodos sino que estas curvas ya están estimadas encontrando ese periodo de tiempo por ejemplo si yo tengo 100 días de observación y sé que el periodo de esa estrella son 10 días puedo doblar en el fondo de la curva como un origami como literalmente doblar y plotear como cada 10 días uno encima de otro uno encima de otro entonces al final te va a generar un gráfico de este estilo que donde uno que en el eje X tienes el periodo que en el fondo aquí todos son uno porque independientemente si es un día 10 días al final es un periodo y acá tienes todos los puntos que se han capturado doblados que quedan con el fondo montado ya sí y se generan estas curvas de luz bueno gracias y la última la última era la primera una de las primeras PPT mostraba ahí algunos tipos de estrellas algunos tipos y los gráficos de algunos tipos de estrellas no mato ¿acá? esa me quedó la duda ¿por qué algunas estrellas se agranden y se achican? ¿por qué bailan así? no las de abajo la de arriba sí son estrellas pulsantes ¿físicamente? sí se vuelven más brillantes Javier también habló de eso de la tipo de variabilidad estelar es que eso va a depender de la composición de la estrella también porque por ejemplo cuando las estrellas se van volviendo viejas van consumiendo su combustible se van por ejemplo eso es una manera de poder explicar que se van expandiendo pero hay otras estrellas que como naturalmente se expanden y se achican por fenómenos que internamente ocurren la verdad es que como lo que astronómicamente pasa dentro de la estrella pero por su composición son así fluctúan en el tiempo como que en una parte gana la gravedad y en otra gana la esa batalla interna de la armación entre el batón es eso siempre se está se está como calentando a un ritmo constante hasta que la capa ya está muy alejada y se enfría y la gravedad la vuelve a traer claro por eso es importante saber este tipo de porque si uno observa este tipo de curva de luz es probable que sea una estrella de este tipo entonces esa estrella tiene otras características y así para es eso ya gracias bueno gracias por tu pregunta ok Cristobal si acá estoy Alfredo gracias por tu presentación también está está súper buena y se entiende bastante igual se agradecen todas estas explicaciones físicas detrás porque de fondo tienes una motivación súper bonita que es la física misma entonces siempre es interesante escuchar explicación adicional lo único que quizás podría ayudar al público cuando tienes charlas de este tipo que son como de público general lo que podría ayudar a tu explicación es hacer énfasis cuando algo es importante como tú mismo hacer énfasis en tu discurso porque me pasó que las motivaciones físicas pasaron como medidas desapercibidas y después tu hipótesis y lo que hiciste como que pasó un poco desapercibido pero fue solamente es una estrategia nada más que te digo que si tú dices y esta diapos es súper importante porque aquí está lo que yo estoy haciendo si tú dices cosas así creo que vas a parar la antena de todos los que están escuchando es un buen comentario y te lo puse a decir acá porque es como que acá es donde nuestro campo de entrenamiento ¿no cierto? para cuando presente afuera y y lo otro es que lo otro son consultas nomás que tengo que ojalá a ver si si pudiese si se puede aclarar tú contabas que en deep learning no era muy bueno para este tipo de de escenario porque usaba como una interpolación que era como digamos que asumiendo cosas erróneas quizás se podemos decir ¿no? sí entonces me imagino que el problema o sea ese el problema al final entonces es que salen predicciones malas en definitiva ¿no? ¿eso es el problema? o sea clasificaciones malas me corrijo ¿sí? claro sí creo que sí si entiendo bien creo que sí te quería preguntar entonces si saben si hay gente amante del deep learning que quisiera que deep learning funcione entonces estuviera investigando para reparar ese problema ¿sí saben si has pillado algún paper? no sé te lo pregunto totalmente de que yo desconozco estamos constantemente en búsqueda de que no nos caen la idea pero Alfredo mostró un trabajo no era en astronomía ah sí perdón es que no no dije que era en astronomía claro estas capas de adaptación se usaron en redes de tiempo o sea en series de tiempo irregulares pero en casos clínicos de este estudio está hecho en que en el fondo es lo que casi lo que queremos hacer nosotros pero aplicado a otro tipo de datos en series de tiempo que también son irregulares que en particular por eso fue el vale quizás claro mi pregunta va con un poco de confusión mía entre medio porque ahora te aprovecho mejor de preguntar si las capas de adaptación que se usaron en ese ámbito se consideran técnicas de deep learning o son otras cosas las capas de adaptación que se quieren implementar están antes del deep learning como o sea es como la primera la primera ¿cómo decirlo? línea la primera línea del aprendizaje después viene el deep learning una vez que cuando se aprenden los filtros lo otro bueno lo otro era sobre el tiempo real nomás que intentando recordar lo que realmente han comentado lo que ha comentado Pablo quizás tiempo real en el área que estás trabajando usualmente son algunas horas ¿no cierto? se puede considerar como que algunas horas ¿cierto? Sí en particular el entrenamiento acá es el costoso pero la la inferencia es donde se gana finalmente ya y entre entrenamiento ¿cuál es el que demora un par de horas nomás cuando en tiempo real ¿la inferencia o el entrenamiento? o ambos bueno no porque uno tiene que ser uno los dos porque uno demora mucho más que el otro dice sí el entrenamiento es el que demora más ya ok ya bueno en realidad en realidad sale la inquietud no más de que de que si 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 se pudiese hacer todo esto en tiempo de minutos o segundos no sé qué piensas tú si se abren las puertas a nuevas ideas que no se han considerado efectivamente porque ha demorado mucho antes no sé imaginarse realmente un escenario donde en segundos se tiene algo eso abre las puertas a nuevas necesidades quizás que no se habían pensado antes porque siempre suele pasar eso que cuando uno tiene que llegar hasta cierto instante como para darse cuenta que ahora quiero otras cosas más ¿cierto? quizás no sé si eso pasa va a pasar eventualmente podría pasar creo que podría sí podría pasar porque uno va descubriendo cosas a medida que trabaja como que saltan nuevas inquietudes claro como nuevas ganas de lograr de empujar la barrera más todavía eso eso y bueno gracias por la presentación de nuevo gracias Matías ¿puedo hacer unos comentarios? sí, sí, sí con respecto a lo que estaba preguntando Cristóbal te fijas que la estrategia clásica es calcular fitters y después aplicar un clasificador simple esa estrategia es más costosa al momento de inferir porque el cálculo de los fitters es el cuello botella y lo tienes que hacer cada noche en cambio la estrategia de deep learning es más tiene un mayor costo offline porque el entrenamiento es mucho más pesado pero la inferencia es mucho más rápida entonces esa es una motivación para pasar a un método de deep learning que que no esté basado en fitters que descubra sus propios fitters y la otra pregunta que habías hecho es si si esto esta capa de adaptación que está mostrando Alfredo en esa lámina si era parte de la arquitectura de la red y yo diría que sí que sí lo es porque cada uno de esos filtros ya son filtros paramétricos o sea significa que a diferencia de una red convolucional que sus filtros son como arreglos con números vacíos que todos se pueden entrenar este es un filtro con una forma paramétrica y lo que tú entrenas por ejemplo es el ancho de esa gaussiana y nada te impide agregar formas paramétricas distintas convolucionar con una gaussiana va a ser un filtro pasa abajo que él está mostrando ahí la imagen que suaviza pero tú podrías convolucionar con con un filtro un laplasiano de gaussiana para generar un filtro pasa alto combinar por ejemplo un pasa abajo con un pasa alto para formar un pasa banda y lo que le entrena son los parámetros a cada uno de esos porque tienen parámetros de ancho entonces finalmente se vuelve parte de la arquitectura porque los entrenas igual end to end o sea que el gradiente descendente que entrena los parámetros de la red también va a entregar los parámetros del filtro y también quería recalcar no me acuerdo si lo dijo la Gaby o el Felipe o tal vez Cristóbal pero pasaste por la hipótesis Alfredo la presentación súper bien pero pasaste por la hipótesis tan rápido que no sé si alguien la pudo leer y la hipótesis es como parte fundamental de tu trabajo no hay que esconderla hay que estar orgulloso de ello pero aparte de lo que mencioné recién me pareció súper bien la presentación súper bien cómo presentaste el contexto y yo creo que se entendió el mensaje principal súper bien así que genial un bonito día de la astronomía Yo tenía una última pregunta para Alfredo sobre el discurso general del contexto al inicio empezaste a hablar de mapear la galaxia y que para mapear la galaxia era importante calcular la distancia de los objetos y luego el problema que presentaste es más un problema de clasificación de estrellas en varias categorías me perdí en la relación entre el cálculo de la distancia y la clasificación de las estrellas entiendo que es una etapa inicial de clasificar las estrellas para luego poder calcular la distancia me confirmas si entendí bien y la segunda la segunda faceta de la pregunta es ¿por qué no si el objetivo final es calcular la distancia de las estrellas ¿por qué no formular un problema de regresión que busca simplemente calcular la distancia del objeto no sé si se entiende tal vez es tonta la pregunta no, no sí, está bien sí, es verdad el objetivo final el objetivo final que no es mío en particular es del estudio de el estudio de BBB que se dedica a mirar a observar el centro de la galaxia científico en el fondo lo que quieren es mapear ese centro de la galaxia pero para mapear ese centro de la galaxia tienen que saber qué tipo de estrellas es cada una de las que están ahí en ese centro no solamente la distancia entonces en el fondo por eso decía yo que iba de lo más final a lo específico porque mi mi pequeño grano de arena como pieza de rompecabezas es aportar a esta clasificación en el fondo crear herramientas que faciliten o que puedan servirle a otras personas en justamente este estudio o sea que que tengan distintas observaciones del centro galáctico y que puedan saber a qué tipo de estrellas corresponde cada una como lo que mencionaba acá en este acá en este en esta parte que si uno observa un cúmulo estelar la gran mayoría son R de retiras entonces hay una hay una una oportunidad en el fondo que justifica por qué quiero estudiar este tipo de estrellas y no las cefeidas por ejemplo que cefeidas es lo que se ha hecho actualmente de hecho esta simulación está estaba hecha principalmente con cefeidas este estudio está basado en mayormente estrellas de tipo cefeidas que la estrella de rebeldita es que las estrellas de rebeldita son más viejas entonces tienen distintos tipos de interés pero claro el objetivo final es saber el mapeo pero yo no voy a calcular las distancias no sé si me explico bien y hay gente que se dedican a eso que buscan específicamente calcular la distancia no sé si con redes normales también o con otra técnica no si si te fija Alfredo si puedes poner el diagrama de periodo de luminosidad ese 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 son es un resultado antiguo astronómico y conocido que para ciertas estrellas o sea tú determinas de qué clase es y cuál es su periodo y obtienes su luminosidad y después con la luminosidad absoluta más la que tú observaste puedes calcular la distancia entonces estos son modelos simples que son antiguos ya son conocidos no pero requieren te fijas saber qué objeto es porque cada objeto como tiene un proceso físico distinto tiene una curva distinta en ese diagrama y aquí Alfredo está detectando este hecho está clasificándose feidas y además las eclipses que son como los que se tienden a confundir con estos dos ok entonces eso es el requisito como utilizamos este modelo luego para calcular la distancia exacto perfecto y si no también tenía esta misma observación que Pablo y Cristóbal mencionaron de que como es súper sexy tu temática es importante también poder decir aquí estoy aportando algo con mi pregunta mi hipótesis porque si no podemos olvidar también este aspecto ok gracias 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 importante no sé si había otros comentarios preguntas también son sexy totalmente por supuesto por supuesto ya dejo unos segundos pasar para ver si alguien se anima veo que hay un nuevo mensaje Roberto vamos a terminar entonces si no hay otros comentarios quería antes de cerrar todo decir que no tenemos seminarios planificados en las próximas semanas en particular en las cuatro próximas semanas el examen hay un examen de posgrado de Fabián Ruiz que se va a hacer pero finalmente más bien al final de julio entonces los cuatro próximos no hay seminario programado entonces hago un llamado también a los colegas del magister si piensan a gente que se puede invitar hago también un hola Gabriela por si acaso quiere contarnos su experiencia en Francia en doctorado sé que ha empezado desde poco desde unas semanas pero tal vez puede ser interesante escuchar su experiencia de doctorado en otro país para que lo piensen Gabi que se convenza nomás y yo quería decirle a Matías pero parece que ya se fue también veo que Jaime Valenzuela está conectado él trabaja en Alemania entonces es interesante escuchar su experiencia como como ingeniero allá y eso así para que lo piensan regularmente voy a enviarle mensaje en el canal para ver si alguien tiene ideas Jaime va a pensarlo suerte que eso no queda grabado si el chat no está grabado si se puede no el chat no le saqué pantallazo no pero se puede guardar como archivo no fue si es que salió incompleto no salió entero no sé si se entiende un pepe un pepe creo que estamos desde su buen día buen fin de semana porque estamos en fin de semana así que eso nos vemos pronto gracias a todos los que estén bien hasta luego felicitaciones chau a todos gracias a todos gracias a todos a todos a todos Gracias por ver el video.